Estamos en el Día del Amor y la Amistad y nos encontramos aquí en la Plaza de las Flores. Quisiera que nos comente usted como parte del comercio también acá, cómo ha estado el negocio y demás. Buenas, por ahora el comercio está yendo bien, en estos Días del Amor y la Amistad tenemos flores a baratísimos precios. Ahorita la gente se amanece de los colegios a comprar flores a la pareja, a los amigos, a los maestros. Entonces hay mucha diversidad aquí en arreglos florales, en ramos y aquí la gente más tarde se ha de venir bastante a comprar. ¿A qué hora es la hora de mayor tráfico acá para el tema de las ventas? La hora de ventas sería, por ejemplo, al mediodía cuando salen los jóvenes, cuando salen de los colegios más que todo. ¿Precios bonitos, baratos para todos? Claro, baratos, económicos. Casi aquí en el Parque de las Flores se conoce porque es mucho más barato que una floristería. ¿A cómo sale, por ejemplo, ese ramo que vemos ahí al fondo de girasoles, rosas? El de girasoles sale, por ejemplo, en 12 dólares y los ramos salen así, más pequeños, a 8 dólares. También tenemos de 1 dólar 50. A ver, si nos puede indicar de forma rápida qué nomás se tiene por acá para hacer la invitación a la gente también. Claro, tenemos aquí ramos de 1.50 que compran más los jóvenes estudiantes. Girasolcitos, que también están a 2 dólares, tenemos ramos de 8 dólares y también si hay mucho más grandes, que estos son grandes, que están al precio entre 25 y 20 dólares. Es decir, aquí pueden encontrar de todo un poco. Claro. Perfecto. La invitación para que la gente venga a recorrer acá el lugar de la Plaza de las Flores y que se lleve su bonito detalle en este día. Claro, que se lleve su bonito regalo. Creo que siempre es bueno dar un regalito, una flor a las personas que más amamos y apreciamos. Buenos días. Bienvenido acá a la Plaza de las Flores. Llevar hermosos arreglos por el día 14 de febrero, para el Día del Amor y la Amistad. Les pido que vengan todos los señores. ¿Ustedes han madrugado ya en este día? Sí, madrugamos ya. Sí, sí, ya estoy aquí. Por favor al público, venga todo el nacional e internacional que venga, que con mucho gusto atendemos aquí con lindos arreglos. ¿Quiénes nomás han llegado acá primero? ¿Qué público? ¿Jóvenes, personas adultas? Jóvenes, de todo. ¿De todo? Sí, de todo, de todo. Coméntenos, ¿qué nomás vemos que está haciendo un pequeño arreglo ahora? Sí. ¿A cómo sale este arreglo? Cinco dólares, aquí vemos a cinco. A cinco, a dos, a tres. Hay de todo. ¿Cuál es la flor o el detalle que más se lleva la gente? ¿Cuál es el que más se elige? La rosa roja. La rosa roja. Y la girasol. A ver, si nos puede indicar también algunos otros detalles que ya tenga hecho. Acá vemos también algunos. Los arreglos morales. Son a diez dólares, a diez. Precio cómodo. Precio cómodo y módico para todos. Para todos, sí, sí, señor. Por eso es que estamos que vengan a noche. ¿Hasta qué hora van a estar ustedes? Hasta las ocho de la noche. Ocho de la noche. Perfecto, muy amable. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Gracias.